El Jamón Calamocha consiguió un punto en casa ante la Almunia en un partido que se jugó principalmente en el centro del campo. El equipo visitante inauguró el marcador en el minuto 16, pero el Jamón Calamocha supo responder y Manolo, solo ante el portero, anotaba en el minuto 27 tras un gran pase interior. Así se fijó el resultado final, un justo empate a uno que posiblemente fuese más doloroso para la Almunia, que aspiraba a situarse entre los seis primeros con la ventaja añadida de que sus rivales directos perdieron. El Jamón Calamocha acumula ahora 29 puntos y continúa en una cómoda décima plaza, 6 puntos por encima del Utrillas y a tan solo 4 del Almunia. Este fin de semana los rojillos visitan el campo del Alcañiz, un rival del que le separan 5 puntos y que tendrá sed de victoria tras su derrota contra el Brea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!